En esta Copa del Mundo, veremos mucha similitud del fútbol y los negocios. Escucharás cómo equipos chicos le ganan a los grandes. Imagínate qué sentirán los llamados favoritos al perder un solo partido. Pero déjame preguntarte, ¿qué hace que los conjuntos logren sus objetivos y metas? ¿Quiénes están ayudándoles para que los jugadores cambien a una mentalidad ganadora? En este Mundial, veremos cómo suben los bonos de los directores técnicos más ganadores. Pero ellos, como en los negocios, no pueden solos. Usan coaches, psicólogos, asesores, consultores que les orientan y logran desarrollar un plan de trabajo efectivo. Se forman invirtiendo su tiempo en estudiar nuevas técnicas. Conocen a la competencia y capacitan a su personal. Tú, que tienes un negocio, no seas como Javier el Chicharito Hernández, que dice que nos imaginemos cosas chingonas. No, tú no seas como él. Tú, debes buscar ser el director técnico que le ayudó a pensar de esa forma, a tener esa visión y creer en ella a pesar de haber recibido goles en contra y de perder partidos y de comer banca. Tú, como emprendedor, debes ser un estudioso de los negocios, entrenar a tu personal, formar un equipo con mentalidad positiva y ser el campeón. Y déjame te pregunto, tú, emprendedor, gerente, dueño de negocio, ¿cómo vas a meter gol con tus ventas? ¿Quieres ganarle el partido a tu competencia? ¿Deseas ganar el mundial de los negocios? Yo soy Pedro Arcasitas, locutor y asesor de neuroventas en www.menteempresarial.club Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video.